Bueno, pues aquí hemos estado, recibido un cursillo de suspensiones y ahora vamos a ponerlo en práctica. Así que comenzamos la aventura. Bueno, pues hemos regulado suspensiones, ahora las vamos a poner a prueba. Vale, para cualquier persona que hace mountain bike la puede hacer sin ningún problema. Si en alguna parte, pues con más unas piedras, las zonas de piedra que hay no son trialeras, son piedras de estas redondas de río, pero que están sujetas al suelo. Esto es lo que... Eso no tengo ni idea. Eso puedes viajar por siempre en avión. Bueno, estamos... La bajadita está recién limpia de ayer, o sea que yo creo que... Espero que lo habéis dejado limpio, eh. Sí, sí, yo creo que se puede comer los huevos en el suelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta siempre me la paso, macho! ¡Siempre! ¡Suscríbete! ¿Ligo de joven atrás? ¡Gracias! 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 Bien, ahí viene Germán. ¡Ahí estás tú! ¡Venga, Guillermo! ¡Bien, Guillermo, bien! ¡Bien! ¡Está muy nerviosa! ¡Está bajadísimo! ¡Opa, Guillermo! ¡No! ¡No me he distinto! ¡No, el chico se ve más nerviosa! ¡El maestro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha librado! ¡Pagas un pastizal con una bici para luego no saber cómo regularla! ¡Está en prácticas, el chico! ¡Está en prácticas, el chico! ¡Está en prácticas a ser mires"? ¡Ya v fiquei un asillo… ¡No lo menos dalla! ¡ esté en prácticas! ¡Oh, la voy a volar surrounded! Y viene Germán. Ese árbol hay que cerrarle. ¡Toma! ¿Cómo controlan estos, eh? Ya, voy para allá. ¡Vamos, Germán! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! Igual me da tiempo apartarme. Ya les veo la trazada en el aire. ¡Ey! ¡Epa! Marajo, taca. ¿Qué tienes, chaval? ¡Yo! Como bajo a vista, tampoco puede. Tampoco puede. Tampoco puede. Tienes paja. Tampoco puede. ¿Qué tienes en el aire? ¡Tampoco puede! Tampoco puede. Tampoco puede. Tampoco puede. ¡Para acá, para acá! Al turrón, ¿no, Germán? ¿Y esto qué es? ¿Tienes regulada más la baja o la alta? Están saliendo burbujitas de ahí. Sí, sí, están saliendo burbujas. La tienes dura. Está durísima. Me suele pasar, ¿eh? Me suele pasar. ¡Mirad al troco! Ese salto me mola. ... Ese salto me mola. ¡Epa! ¡Salta! ¡Salta! ¡Huu! ¡Huu! vaya chepazo te lo has colado te lo has colado acá o no hoy pierdo dinero oye pa 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 Me llevas agotado 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 Me llevas agotado